Hola amigos y amigas, te hablo con respeto de la tira tasha, muestra un lindo video de su ica mi daisabel con la prima y su abuela que se abraza y en este video obviamente muestra que revela que su ica mi daisabel tiene algo en el brazo para controlar el azúcar y entonces muchos preguntan si tiene diabetes al ver este video y obviamente revela que parece que sí que tiene diabetes y obviamente para controlar está este dispositivo electrónico muy tecnológico para obviamente controlar y para que todo está bien y entonces no es nada de malo, es normal que alguien tiene esto y no es nada y todo obviamente está bien y se puede controlar y entonces obviamente la tira tasha sin miedo muestra todo lo que pasa en la vida y comparte con los fans y las fans estos momentos sí, de un momento muy lindo después que pasó que lloran y se abrazan y se emocionan, nos vemos, chao con la ica, la prima y la abuela y entonces gracias por ver este video, si te gustó dale me gusta, 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 Hasta la próxima.